Ambos han hecho cine o televisión, ¿qué diferencia fue trabajar ahora para streaming? Nada que ver con televisión, se utiliza otro tipo de cámaras, se utilizan dos cámaras, se utiliza otra tecnología, cámaras con el mejor nivel, te da la posibilidad de trabajar cada una de las escenas, de ensayarlas, de trabajarlas también en tu casa, uno tiene los guiones de mucho antes, son menos guiones. Actualmente es más gratificante. ¿Y cuál es la experiencia con la audiencia? ¿Es diferente a la que tuvieron en televisión o en cine? Sí, claro. El público de Netflix es uno, es un target determinado, el público de una novela es otro, ni mejor ni peor, son distintos públicos. También depende de qué proyecto vas a hacer, porque hay targets y targets. Una serie puede tener mucho éxito, como la de Club de Cuervos, y puede abordar gente desde los 15 años hasta los 45, 45 quizá, más o menos, del target. Y otro, yo hice una película hace un año y abordó como de 12 años hasta los 18, más o menos. Ya, pero también socioculturalmente, Netflix no tiene cualquier persona en su casa, entonces es un tipo de público al que una novela que lo tiene, que casi todo México, por lo menos, tiene una tele en su casa. Igual han trabajado los dos en otros países. ¿Qué significó para ustedes trabajar para esta producción tan importante, ser visto por muchos países en el mundo y que, por ejemplo, desencadenó en tu spin-off? Pues hemos tenido mucha suerte. Nunca sabes cuándo un proyecto va a tener el éxito que tuvo este, y todos los actores estamos esperando de cierta forma tener un éxito para poder mostrarnos al público y a los otros productores. O sea, a nosotros nos ha salido mucho trabajo a partir de este proyecto, nos hemos dado a conocer, como hay actores muy, 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 muy buenos que no han tenido la posibilidad o la suerte de tener un proyecto como este, entonces es suerte, tenemos mucha suerte. Y ha sido un parteaguas en nuestra carrera porque a partir de este proyecto nos han salido muchos otros. ¿Qué vamos a ver de sus personajes en esta última temporada? El retorno de los dos. El mío más directo porque llega de la, bueno, un poco más de soledad. Está en soledad porque está rechazado, el rechazo que le pasó todo esto en México, que está rechazado y todo esto de la sexualidad y ya nadie le quiere como jugador. Entonces mi sueño es seguir jugando fútbol, que es mi pasión, y no puedo conseguirlo profesionalmente porque yo también quiero volver a jugar en Europa y en cualquier parte. Entonces vuelvo como un nuevo hitor. En mi misma línea, porque mi personaje nunca cambia de personalidad, pero vuelve con más energías para ser un equipo. Y el Potro vuelve más humanizado, regresa al spin-off dándose cuenta que su familia no lo quiere, que su país, él no se siente bien recibido. Regresa a México, a su lugar, donde él se da cuenta que es su país, con su gente, donde está su familia, de verdad. Lo vuelve sin dinero, se acabó todo, está en quiebra y comienza muy abajo y a poco va despegando. ¿Qué les deja México con esta producción? Yo estoy, más allá de esta producción, yo estoy seguro que México es el lugar en el mundo donde más, o sea, está Woollywood en la India, está en Los Ángeles y está México. O sea, de habla hispana, México es el país más fuerte en el mundo, en donde se hacen más producciones y cada vez mejores. Entonces creo que estamos en el lugar indicado. Estamos aquí porque nos gusta trabajar de esto, porque amamos nuestro trabajo y porque México también nos abre las puertas. Y eso es maravilloso, que nos dejen trabajar aquí, que nos den la posibilidad y que nos hagan mexicanos. Yo ya tengo mi residencia perfectamente, claro. Yo soy mexicano, yo nací en México, pero me crié en España, pero nunca voy a dejar de venir aquí. Aparte porque hay mucho trabajo y a mí me encanta México, para recorrerlo de arriba a abajo.